Y que venga ya Porque esto es mi vida y esta es mi pasión Y sabe Suavecito, suavecito Como le gusta a Marcito Sabe Y que venga Y que venga ya Universidades de la Milipalia Ahora Algar 37 Bienvenidos hoy Toluca San Fabrino Zediti Presente en la pana Escaladosos El Manolo Cristian El Luisito su amor Lidiana Dice Ahora Edgar Ruiz es Inigualable Súper Núñez Y la banda de Toluca Ahora Como Valzón Porque te fuiste Indestructible de mayor Para un títico de mayor Y de hermosa La chiquita La chiquita La chiquita Felicito a niños Cotizado Organización Rx La chiquita San Andresito Llega Alfredo Amor Yoselin La famosa Sanita Dolunquita Peña Con Normaria Bb7 Para Capitano Te beso Siempre malcito Siempre Bb7 Bb7 Isla Blanca El famoso bebé Y el magia Y bebé Lucas La famosa Morriz Me lo llamo Siempre En mi corazón Bb7 Siempre Bb7 Para todas las vidas Bb7 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 Y que venga Que venga ya Ahora Son Cero San Cristo La guerra TV Esta noche Otra vez Cachorros 81 El Cachem Para Paco y la 3 Los discos El futuro Para primos que Anel 97 Princesitas de Cueva Bienvenidos hoy El Cachem Toluca Sin disminuos 5 4 Para Paco y el Beto Chamacos 3 12 Siempre Fabia Puñequina Lleva ya Manchín chiquita Pau Mami Kano Toluca La mafia Rekord El famoso judio Llegó la crema Y nada hermanos cumbias No sigues El brazo de la cruz Sanquero siempre en España De coraza San Nicodas Pecata Chau Ahora Próxima día Pañalito Pañalito Centro y el Beto Y el ritmo de Chabón El famoso Mariano 27 Parón Fantasinas 8 4 La fuerza que Panalito Chiquita Y el ritmo de Chabón Los compadrías Otra vez Por ti Ahora Venga con la voz Perona Organización Max Perra De Toluca Centativos de Chabón Independiente De la zona Para ti locos Venga Para el famoso Martínez Para Nelly Lale Para Chicharón Para Chicharón Para todas las vidas Impresionante Omar Rojas Omar Rojas Simplemente Impresionante